hola buenos días maestro ayer ya no pude este checar esto estaba dedicado a la prepa y hoy también voy a estar dedicado a la prepa en la mañana para tratar de terminar mañana mis mis clases mis actividades y con respecto al dispositivo que me envió el día de ayer estuve observando lo y tratando de llegar a una conclusión de la forma en que se va a utilizar bueno mi teoría es que esta parte de arriba con esta me recuerda con esta de abajo que dice conteo no acumulativo y aquí conteo acumulativo me recuerda el dispositivo de fútbol entonces esto es una reiteración de ese dispositivo en estas partes amarillas se me ocurre que vamos a poner las cantidades de por ejemplo frijoles 10 pesos galletas otros 10 pesos arroz 15 pesos aceite 20 pesos y así sucesivamente y luego le vamos a pedir al chico que ya sea con un lápiz o con bolitas de papel o con frijolitos vaya marcando los circulitos correspondientes al costo de cada artículo que hemos puesto en esta línea posteriormente después de haber puede de haber marcado el costo de cada uno lo va a contar en para hacer el conteo acumulativo o sea sacar el total les contaría todo para saber cuántos circulitos en total marco y podría ser 90 90 circulitos eso quiere decir que lo que va a comprar a la tienda son 90 pesos se me ocurre que se le podría decir veo acá estas estos símbolos me hacen pensar que son las monedas de 1 2 5 y 10 pesos y billetes por decir si son 90 preguntarle con cuánto podrías pagar si él por ejemplo eligiera el billete de 100 y aquí va a pagar 90 le podría decir qué contará lo que le falta para llegar a 100 pero en esta parte y sería que contará de si llegó acá 90 aquí contaría 91 92 93 hasta llegar al 100 sí y este sería